Hoy es Biomatemáticas 1, semana 2, 3 de octubre, formalmente en la cuarta sesión tuvimos un problema o tuve un problema el viernes pasado. Entonces hoy vamos a ver mismos naturales, enteros, racionales y racionales, categorías y definición de todos los numéricos, es este. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Voy a comenzar por tomar un rubro para ir descubriendo. Hoy es números. Hemos estado hablando de números. Bueno, de hecho el primer día vimos un video británico sobre la historia de los números a partir del número 1. Bien. El número 1. ¿Cómo es que los que encontraron ese hueso en África, el hueso de Icabango, por qué es que suponen que es una prueba de que las personas hace aproximadamente unos 20.000 años, según está fechado ese hueso, ya contaban al menos unos, o habían descubierto al menos el uno y lo usaban varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las... Mostramos dos huesos en ese video. Haciendo un hueso que tenía marcas como... Parecían al azar, al aventón dirían por ahí, no organizadas. En cambio, en el hueso de Icabango se veían aparentemente como alineadas, ordenadas en filas. Bien. Había disfrutado. ¡Ah! Gracias. Leonardo. Es por eso que suponemos que estas serían marcas que representarían cosas. Entonces los números representan cosas. Son... Son... Por lo mismo son de hecho entonces... Atracciones. Atracciones. Atracciones mentales pero que podemos representar... Con cosas materiales, con cosas auténticas. representan cosas son abstracciones mentales imaginación pero podríamos no no poner símbolos en la tierra de hecho hay ideas hay propuestas de gente hacia gente de hacer eso por ejemplo hay un pasaje en un libro donde describe que a un montón de gente la justiciaron por haber hecho una representación gráfica, una representación material de una abstracción representaban a alguien o a no sé qué con un toro y entonces los atusaban los condenaban y los pataban un toro grado han de haber sido veganos yo creo si lo han representado con una lechuga una abstracción puede ser una idea mental no plasmable y ya puedo imaginar algo se los puedo despedir o puedo no representarlo por ejemplo un cuchillo sin mango que no tiene hoja ¿ya lo imaginaron? sí un cuchillo sin mango que no tiene hoja fácil de imaginar pongan su mente no en blanco ni siquiera en blanco ni en negro pónganla en nada pero sería nada un cuchillo sin mango que no tiene hoja no es representable no es representable en el momento que alguien pinte la hoja el cuchillo pues ya ya incumplió la instrucción si le puso además el mango aquí con esta con la radera entonces ya se fastidió hay cosas que pueden ser no representables son abstracciones completas abstracciones totales el momento en que yo pongo una representación ya no es una abstracción inmaterial ya no es una abstracción absoluta es una idea una abstracción de la naturaleza de hecho no existen cuchillos sin mango que no tienen hoja puedo yo imaginar cosas que no existen como el unicornio azul que ya se me perdió por eso la mamá de Pablo Milanes ya nos regaló unicornios a sus asociaciones así entonces podemos imaginar cosas inexistentes y eso son abstracciones o podemos imaginar cosas que sí existen por ejemplo tres mamutos ahí están ayer casamos tres mamutos y cada uno de estos representan un mamuto en este momento es un número no podemos representar números entonces con unicornio azul aunque sí podemos imaginar un unicornio azul podemos dibujar aunque no exista podemos entonces hacer representaciones de cosas que no existen podemos hacer representaciones de cosas que podemos nos vemos imposibilitados de hacer representaciones de cosas que no existen como un cuchillo sin mango que no tiene hoja pero también puedo hacer representaciones de cosas inexistentes a eso se le llama fantasía por ejemplo una sirenita que se convierte en espuma de mar o la versión Disney que se casa con el príncipe la versión original de Anderson que se convierte en espuma de mar imagínense el lloradero en el cine si Disney lo hubiera hecho así aunque él decía que por cada lágrima por cada sonrisa una lágrima para que las películas puedan éxito creo que la fórmula le ha funcionado a la empresa por muchos años o podemos hacer representaciones incluso con números de cosas que no existen por ejemplo cinco luces errantes en el cielo y podemos imaginar que llegan alrededor de la tierra y podemos hacer representaciones matemáticas numéricas y podemos incluso con esas representaciones predecir cuándo las vamos a ver en una posición específica en el cielo podemos hacer modelos predictivos por medio de números de cosas que no existen bueno hasta antes de 1957 no existían cosas luces brillantes girando alrededor de la tierra girando no había una gran luz exota hay una gran luz exota girando alrededor de la tierra tarda 28 días en girar ¿se llama? la luna pero por cierto no es una luz exota no emite luz la refleja ¿cómo podemos saber que la refleja y que no la emite? porque tiene un lado oscuro but outside of the moon ¿de quién es? ah por cierto estuvo en eso ¿verdad? Roger Waters bien por eso muy buen compuestor muy buen músico muy buen activista político pero muy malo en la astronomía porque bueno si hay un lado oscuro de la luna precisamente aquel que no se ve el que está oscuro y no se ve porque no refleja luz no es el lado que nunca vemos de la luna la luna ahora sabemos que es una cosa esteroide no es una esfera perfecta una cosa perdón la luna se pone granotota y la luna es caliente como decía el polvo poeta ese es otro músico Chabas Flores cuando fue otro músico ya fui la luna es redondoide no es redonda porque tiene chipotes tiene hoyos tiene crates tiene montañas pero lo que la gente llama el lado oscuro de la luna es el lado que no vemos de la tierra porque la luna presenta dos movimientos respecto a nosotros respecto a la tierra número uno se traslada alrededor de la tierra decía Copérnico hace mucho hace que en español que la luna la tierra es el centro de gravedad de la luna lo que debe decir con eso es que la luna giraba de verdad la tierra y a su vez la luna rota como es una se parece una esfera es como una esfera que a su vez rota como le hacen los basquetbolistas a mi no me ha salido toman el balón lo ponen a rotar y lo ponen a ser suero así le hace en el dedo de Dios así rota la luna pero el periodo de rotación es el mismo que el periodo de traslación alrededor de la luna a ver tú eres la tierra ponte de pie y alguien más pequeño porque tú estás muy serías el sol y a ver la luna tú eres la tierra tú eres la luna la luna rota sobre su eje rota sobre su eje por cierto es de otra forma en la que rota eso es este es un modelo como el unicornio azul que no existe y este es un modelo como los los que leo si les ponen un cuerno esos existen y a veces ponen dos así rota la luna en este sentido en esta forma todavía no si no ya hay un bote pero también se traslada alrededor de la tierra aquí el problema es la distancia orbital ¿qué sucedería si la luna no rotara y si se trasladara? a ver voltea hacia acá ¿qué ves? su perfil no, no nada más no por acá no es su perfil ¿no? cuando se traslada orbitalmente alrededor tuyo ¿ahora qué ves? nada más para allá ¿qué ves? la nuca ahora se voltea para acá ahora ves el otro perfil y a menos que fueras buh no lo vas a hacer eso no vas a quedar con un pollo descabezado verías su rostro bien si la si no rotara si la luna no rotara pero la luna si rota y ¿cuánto tarda en hacer una rotación? a ver así bueno así está rotando pero al mismo tiempo se está trasladando ¿cómo se está rotando? cuando rotas allá ves a que ya aparezca y ves tu compañero hola allá ves la ventana acá ves el pizarrón y allá ves la puerta está rotando al mismo tiempo te vas a trasladar ¿correcto? ¿ahora qué ves? ¿y tú qué ves de ella? el perfil ahora sigue rotando y ahora qué ves el pizarrón y qué ves de ella el perfil sigue rotando y ¿qué verías? ¿qué vería? su perfil tú ves la puerta ¿sí? prueba de que está rotando y aquí ahora estás viendo la pared y estás viendo su perfil tú siempre viste la misma cara el mismo lado nunca viste este lado ese lado que decía Pink Floyd no es The Dark Side of the Moon sería The Hidden Side of the Moon el lado oculto a nuestra vista este por miles de años no lo pudimos ver desde la Tierra y de hecho desde la Tierra no lo podemos ver todavía para poder verlo necesitaríamos viajar hacia atrás así tomar una foto y luego mandarla a los padres para acá si no lo sé gracias regresa al infinito y más allá es importante entonces cómo vemos las cosas y cómo las representamos porque a veces podemos presentarlas de manera poética pero equivocada está padrísima esa piso musical la portada del álbum muy newtoniana es el prisma que esto pone la banca en colores el álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd pero representa esta canción un modelo de algo que no existe no existe como la gente lo entiende ¿cuál sería el lado oscuro de la luna? si allá estuviera estado el sol el lado en el cual el sol no iluminaría a la luna el lado donde es de noche el lado que está oscuro cuando lo vemos de día no cuando lo vemos más de la tierra cuando lo vemos desde la tierra y vemos media luna bueno del lado donde se ve es de día y el lado donde se ve es de noche es el lado oscuro de la luna en ese momento que sería la mitad de la parte que vemos desde la tierra entonces el lado oscuro de la luna cambia cada 28 días que es el periodo de rotación el lado oculto de la luna al menos en los últimos 4 mil millones de años no ha cambiado tal vez si un poco porque si ahora sabemos que la velocidad de rotación de la luna de la tierra ha cambiado y aparentemente la velocidad de traslación de la luna a la ver la tierra también ha cambiado poco pero ha cambiado y sigue cambiando junto con esto la luna también se va alejando de la tierra aproximadamente 2 y medio centímetros al año así que si piensan ir apúrense se alejará suficiente como para poder viajar como unos 5 millones de años igual ya no se preocuparan porque para entonces ya no habrá ni tierra porque se la habrá comida todo eso son aflaciones modelos pero de cosas representamos de cosas que sí existen el Tadak Satsang no existe como la gente lo imagina hablando de astronomía y cerrando esta parte pues también hace 500 años todavía 400 años la gente imaginaba hacia una atracción de que la luna y el sol giraban alrededor de la tierra era una atracción algo imaginario que no existía por supuesto que todos los días veo que el sol sale sube y se mete ahora no sabemos pero por miles de años hasta hace cuando hubo hay un griego despistado no despistado pero no despistado Aristarco Aristarco de Samos de Samos no de Samos pero tengo por cierto la gente diría profesor de la clase no es de astronomía no ya sé que no es pero los números los empezamos a contar en la tierra y los empezamos a contar en el cielo aquí tengo el dato aquí está Aristarco de Samos de 310 a 320 antes de nuestra era decía el sol está en el centro por ser más grande que la tierra esto lo asumió al observar eclipses de luna y ver la sombra de la tierra sobre la luna era así lo imaginaba el sol debe ser algo muy brillante muy lejos está iluminando la tierra del otro lado está la luna y yo veo la curva de la sombra de la tierra en la luna y la tierra se ve como que es más grande que la luna y para proyectar esa sombra el sol tendría que estar muy lejos si está muy lejos y lo veo de este tamaño dice que si me acerco va a terminar siendo más grande que la tierra eso fue lo que imaginó Aristarco hace 2300 años aproximadamente creo que nadie le creyó ya por ahí este antes que él Heráclides Pónticus entre el 390 y el 310 ya imaginaba que la tierra era la que se movía pero tampoco nadie de su caso ¿por qué no es evidente? ¿por qué no se ve? ¿tú sientes que la tierra esté rotando? como compañeras a mi amor ¿cuándo pasan los días? realmente es es imperceptible para nuestros sentidos naturales es imperceptible tuvo que tuvieron que pasar 2000 años no, 1500 años quizá un poco menos por ahí alrededor del año 1000 hubo algunos matemáticos y astrónomos árabes de hecho ya antes hubo uno un greco-romano Martius Capella que decía él imaginaba ya un modelo geo-heliocéntrico claro posteriormente quien imaginarlo así también fue alrededor del año 1600 un astrónomo de Dinamarca Pijo Braff también imaginaba que algunas cosas quedaban alrededor de la tierra y otras quedaban alrededor del sol ¿sí? como queriendo quedar bien con Dios y con el diablo finalmente ni con uno ni con otro y además estar equivocado ¿quién era feo? no, feo más bien más que le mocharon la nariz para andar peleando quién era el mejor matemático pero espadazos tenía mejor a pizarronazos eso de perder la nariz por no, yo no cuido la mía este por eso no es el matemático es la ventaja no es arrancar la nariz aunque más uno quisiera ok hubo en el 1200 ya de nuestra era hace 800 años aproximadamente ehm sí Nacir al-Bintusi un árabe hizo algunos esquemas que sugieren que pensaba que la tierra no estaría en el centro sino que sería el sol y la tierra se estaría moviendo esto ya es más parecido a lo que ahora sabemos pero por miles de años la gente se dejó llevar por las imágenes e imaginaban que el sol es lo que vemos todos los días es difícil no creer que el sol gire alrededor de la tierra finalmente entre 1510 1540 Nicolás Copérnico en el centro norte de Europa entre lo que ahora es Polonia Alemania Prus el norte de Polonia en una zona llamada Prusia él retoma las observaciones de los árabes de los griegos y revisa los modelos las atracciones sobre todo esas estrellas errantes cinco estrellas errantes las conocían incluso como dioses los griegos los romanos me llamaban Mercurio el dios el dios mensajero el mensajero de los dioses Mercurio no sé si lo vieron en la película de Hércules Hermes para los griegos Mercurio para los romanos ¿cuál es el Mercurio? es el mismo nada más con otro nombre sería su nombre de Facebook yo premio Bermus para los romanos Afrodita para los los griegos Marte Ares Ares para los griegos el dios de la guerra Júpiter Zeus el no el padre de los dioses era el dios el el mandón del del olimpo porque el padre de Zeus ¿quién fue? Saturno el padre de Júpiter de Saturno el quinto la quinta estrella errante en el griego Astar es planetes planetes o planetis es errante porque se ven raros cuando lo ve uno a lo largo del año se mueven raros en el cielo como que se van a quien por su lado pues se ven errantes y por eso es que imaginaban de repente que la tierra estaba en el centro la tierra estaba en el centro la tierra estaba en el centro la tierra en el centro perdón la tierra en el centro América Europa África no sé el pueblo sur y alrededor la luna luego Mercurio no me sé los símbolos Mercurio vamos a poner el Mercurio luego Venus luego 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 hay algo interesante que lo voy a hacer con Marte luego Marte pero en realidad sería Marte ¿Quién pensaba eso? todos los astrónomos se llamaban astrólogos hasta el siglo XVII más o menos todos eran astrólogos Kepler fue astrólogo Tijo Brahe fue astrólogo Galileo Galileo no porque no hacía horoscopos era matemática se ganaba la vida de otra manera engañaba a la gente de otra manera no, no engañaba a la gente creo que hay algo que no me da así dibujarían a Venus así a Mercurio pero no hacía la luna también lo mismo sería con Júpiter con Saturno o Cronos y por acá a lo lejos se enlistarían lo voy a poner con puntitos y no va a tardar más las estrellas fijas las demás estrellas y todo eso lo contaban los astrólogos las contaban y contaban el tiempo que tardaban en pasar y además variaban las estrellas fijas a lo largo del año de ahí los asirios las agruparon a las estrellas fijas en conjuntos a las que llamaron constelaciones y era una forma de contar por ejemplo una constelación que llamaban ya los franceses en la edad media gran cucharón era una constelación de siete estrellas ¿de qué siete? siete siete estrellas ¿correcto? siete estrellas por cierto había otros conjuntos más pequeños de estrellas a los cuales uno de ellos por ejemplo los griegos lo llamaban las pleiades o sea muchas estrellas muchas eran siete siete las pleiades eran siete estrellas entonces de repente había muchos siete por ahí de hecho los astrólogos identificaban siete astros en el cielo ¿siete? siete astros distintos a las estrellas fijas ¿cuáles son? las cinco estrellas cerrantes la luna ya son cinco más dos son siete y quizá por eso el siete se consideró como un número mágico número de la cábala número cabalístico ¿lo dicen por ahí? número de la suerte está por todos lados seis es la mala suerte siete no se depende seis seis entonces el tres tres veces seis o el dieciocho seis por tres dieciocho o a lo mejor es seis por seis por seis seis al cubo entonces el tres el tres sería el de la mala suerte no sean supersticiosos es de mala suerte yo por eso me toco entonces hubo mucho sentido de abstracciones imaginación mágica al registrar de los números por eso los matemáticos estaban asociados a actividades como la astrología como la magia y quizá de ahí viene que mucha gente les tiene miedo yo como brujos alguien dirá no, si mi maestra de matemáticas era una bruja no, yo no soy maestra de matemáticas un profesor un brujo bueno, sí uno ya no sabe yo respeto ok entonces bueno lo que sí a veces los profesores muy frecuentemente andan brujas al fin de la quincena siete ¿dónde más hay siete? ¿dónde más hay siete? en la semana ¿por qué la semana en siete días? el año el año el año es no si el tiempo que tarda la tierra anda en la vuelta al sol ¿seguros? hasta hace cuatrocientos años esta era nuestra abstracción o modelo del universo la tierra no se mueve porque se mueve es el sol entonces ¿cómo es que la ahora sabemos que la le llamamos año al movimiento de la tierra alrededor del sol? ¿cuándo los humanos descubrieron el año? ¿cuándo empezaron a ser calendarios? los mayas los indios los chinos los diegos los romanos los egipcios los asirios al menos al menos hace cinco mil o seis mil años ya los humanos hacían calendarios ¿quién siquiera habían medido el año? ¿qué era el año? si si no ustedes ¿aferno se levantan? antes de que salga el sol ¿se fijan por dónde sale el sol? ¿desde su ventana se ve o desde que tiene ventana? bueno en la tarde cuando se mete el sol en la tarde bueno depende hacia dónde apunte tu casa o si apunta al norte pues nunca lo ves o azul tampoco en mi casa no hay sol pero si voltean hacia el este o hacia el oeste van a ver que solamente dos días al año el sol sale por el este y se mete por el oeste crean así como dice el 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 marlo cuando un político les pide que le crean el equinoccio los equinoccios primavera y otoño el sol lo vemos sobre el horizonte exactamente en el este geográfico y en el oeste geográfico al amanecer y al atardecer el resto del año sale en algún lugar por ahí San Jajal ¿por dónde? va cambiando va cambiando hacia el norte y hacia el sur sobre el horizonte hacia el norte a lo mejor me equivoco en verano y hacia el sur en invierno aquí en México si estuviéramos en Chile en Argentina en Australia sería al revés sería hacia el norte en verano ¿por qué está diciendo el mismo? bueno, al revés hacia el norte en invierno y hacia el sur en verano de cualquier manera podemos contar el número de días o de apariciones es el sur que tarda en salir en el este ir regresar irse al otro estengo y regresar son 365 días y un cuarto de día 365 días y un cuarto de día quiere decir que cada cuatro ciclos tenemos que aliviar un día o se junta un día cuatro cuartos lo hace un entero entonces ya ahí tendríamos como los asirios al menos ellos el pueblo más antiguo registró por escrito la medición del año y no sabían que la tierra es la que se mueve y el sol está fijo respecto a nosotros pero ellos contaron 365 o ellos en el público 305 y un cacho pero ellos sí se vieron dos sí y por qué tomaron la ida y el regreso porque las dos no las dos porque no tomaron nada más una ida y un regreso ok hoy te quedas a dormir aquí no vas a tu caso a ver ¿por qué? tiene que ver mucho con la forma de aun cuando éramos nómadas hacíamos el campamento y era que perseguir la chuleta del elefante del mambo conseguirla luego llevar a la casa no, no, no es así ¿por qué tomaron los dos solsticios y los dos equinoccios? ¿por qué no nada más un solsticio? es que la verdad es que de hecho actualmente tomamos el solsticio de invierno o sea de que va de un extremo y regresa a ese punto o sea olvídense de los equinoccios el año empieza en el solsticio de invierno así debería empezar nada más lo tenemos corrido como seis días del 25 al no, siete días no, seis días al 31 de diciembre son seis días casi una semana casi siete días lo tenemos corrido el inicio del año es más no, mentira es más son nueve días y varía porque el solsticio de invierno es entre el 20 y el 21 de diciembre no el 25 pasa que me acordé de ese día tan importante para nosotros que nos gustan las matemáticas el 25 de diciembre ya madura no el nacimiento de un niño que cambió al mundo el 25 de diciembre Isaac Newton nació el 25 de diciembre y es un hombre que cambió al mundo nos dio la visión moderna del mundo entre el 20 y el 21 de diciembre es el solsticio de invierno una de las fechas más importantes en la mayoría de los pueblos del hemisferio norte de los pueblos nórdicos de los teutones incluso de los romanos los bacanales de invierno eran fabulosos de ahí que los pueblos nórdicos eligieran un árbol y lo prendieran fuego al inicio del invierno de ahí de ahí viene el árbol de navidad y algunos en México todavía lo hacen pero después de la navidad es una sentidez andar quemando las autoridades de la historia humana que andar quemando árboles veíamos que el sol parecía que se mueve alrededor de la tierra pero sabíamos lo que era un año y no era el movimiento de la tierra alrededor del sol era el movimiento del sol sobre el horizonte entonces otra vez hacemos atracciones de cosas que no existen nuestro modelo está errado finalmente en 1543 Copérnico publicó gracias a Reticus otro matemático Teutón publicó sobre las revoluciones de Revolución y Bust en 1543 en 1543 se publica de Revolución que lo que sí se dice y se mide que es la tierra la que se mueve alrededor del sol Copérnico dice que en el centro está el sol y las órbitas son circulares y alrededor del sol quieran todos los demás estrellas delantes de estos planetas se equivocó un poco las órbitas no son circulares son elípticas eso lo corregió un matemático astrólogo y que vendía horóscopos Johannes Kepler de alguna manera tenía que ganarse la vida porque era muy mal profesor era profesor de matemáticas pero era como típico profesor de matemáticas era pésimo entonces las órbitas son elípticas y el sol no está en el centro de la élite está hacia uno de los lados en uno de los focos una élite tiene un centro y tiene dos focos el sol está en un foco no es un foco ilumina pero no es un foco está en uno de los focos son elíptico de élite y alrededor de él tiran alrededor del foco orbitan todos los planetas de dónde salió el año entonces del movimiento del sol sobre el horizonte 375 días de dónde salió el mes mons en latín de la luna mons cuánto tarda la luna en verse completa cuánto tarda en verse cuánto el mes y sabe 28 te conoces muy bien 28 días 28 días tarda la luna en verse completa y otra vez completa bien cuántos cuántos días tarda en verse la mitad y completa pues la cuarta parte si se ve primero un cuarto luego medio luego otro cuarto un cuarto veintiuno 64 veintiuno 84 siete de dónde salió la semana del mes lunar el siete mágico salió de ahí otra vez el siete representaba mucho tanto que por eso Newton ese niño fabuloso que cambió el mundo la visión del mundo también de repente se le iba y él era él ya no era astrólogo él era astrónomo matemático teólogo alquimista en la alquimia pesaban mucho los números cabalísticos y entonces él pensaba que el siete era muy importante por eso él dio siete colores en el recoitis en la luz en el aspecto de la luz visible él describe siete colores muchos matemáticos siguen en el siglo XVIII dicen lo mismo en el siglo XVII en 1686 lo publicó no eso fue los principios de la matemática no lo publicó en óptica óptica antes de del principio de la matemática y